A 172 kilómetros del municipio de Gracias, departamento de Lempira, rodeado de montañas, un clima fresco y con al menos 17 mil habitantes, está ubicada la aldea de San Manuel de Coloete, que entre sus tesoros más valiosos se encuentra una de las iglesias más antiguas, considerada como un patrimonio histórico colonial por el gobierno de Honduras, que data desde los años 1600 y 1700. A pesar de que ya ha transcurrido tanto tiempo, los detalles coloniales de esta estructura no dejan de asombrar a las personas, convirtiéndose así en un atractivo turístico. Es una verdadera joya la que nosotros tenemos aquí en el municipio, no sabemos con exactitud del tiempo, en qué fecha fue su construcción, pero sí tiene, es algo muy bello la construcción del edificio. La aldea de Coloete también se destaca por la amabilidad de sus pobladores y el espíritu emprendedor de sus mujeres, que han decidido desarrollar su inteligencia para hacerse valer por sí solas. Tal es el caso de Doña Angélica Martínez, una mujer de 55 años de edad, madre de cinco hijos y abuela de 12 nietos. Ella echó a andar su espíritu emprendedor, transformó su casa en uno de los comedores más recomendados y visitados de la localidad. Este negocio que yo tengo es un milagro de Dios. Yo cuando inicié este negocio yo no tenía ni un cinco, no tenía ni diez pesos para empezar. Yo no tenía nada. Empecé vendiendo pastelitos, que los daba veinte centavos cada pastel. Empecé vendiendo tamales, empecé vendiendo pan, empecé vendiendo confites. Nosotros le teníamos dulces de panela, dulces de panela. Yo hacía una panela en la mañana, una panela en la tarde y las niñas que tenía en la escuela la llevan a vender. En los últimos años se han reflejado cambios en la comunidad de Coloete, entre ellos los arreglos de infraestructura, que sus autoridades consideran que todas estas evoluciones se han realizado para bienestar de los pobladores. En estos precisos momentos, como mil 700 familias que antes no contaban con un techo digno, que antes no contábamos con un fogón amejorado, que antes no contábamos con filtros de purificación de agua, con techos dignos a hoy, en actualidad, en el gobierno que preside don Juan Orlando Hernández Alvarado, don J. Inés Mejía Romero, su servidor como vicealcalde. Quiero decirle que en las 48 comunidades y en los 108 caserillos del municipio de San Manuel han llegado los proyectos de impacto en el tema del programa Vida Mejor y eso pues enhorabuena. Pero más allá de los cambios que se han realizado en el municipio de Coloete, resalta el orgullo de sus pobladores que aman su tierra, defienden sus culturas y tradiciones del pueblo que los ha visto crecer. Yo me siento orgulloso porque en estos lugares todavía la cultura todavía la convivimos un poco. ¿Qué más le gusta de este municipio, don Juan Pablo? De lo que se ve, pues, lo del trabajo, lo que se produce y lo que uno hace, pues. Rodeada de un paisaje natural y de la amabilidad que emana de sus pobladores, San Manuel de Coloete es una aldea de libro abierto con una historia que usted puede conocer mejor si se aventura a caminar por sus calles y se detiene entre sus callejones para apreciar detalle a detalle su infraestructura y la hermosura colonial de su reliquia religiosa. Para Televisión Nacional de Honduras, Ginay Zaguirre.